Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a traer, hoy les traigo varios videos de cómo hacer efecto mármol. Es una recopilación de TikTok. No se vayan a confundir, mi canal, mi Instagram y todas mis redes se llaman Ticot. Síganme por favor. Entonces aquí estamos aplicando la base coat. Bueno, la están aplicando y sin curar comienzan a hacer líneas irregulares con el gel. Y ya esto ustedes las pueden hacer no exactamente como están aquí sino parecido y comienzan a difuminar agarrando un poquito de la base coat o top coat pueden utilizar y esto es para que se vea un poquito más, no tan marcado el negro vaya. Entonces ya después curas en lámpara y aplicas el top coat, vuelves a curar y así es como. Hola a todos, ¿cómo estás? Para este diseño voy a ocupar unas uñas acrílicas de color natural, estos pinceles, estos geles y también voy a estar ocupando la base para gel semipermanente de G7. Una vez que tengas todos los productos pon una gotita en una superficie plana. Con ayuda de mi gel blanco de Miss Cherry voy a estar pintando únicamente la zona en donde veré el efecto que al propósito no sé cómo se llama este efecto, si efecto mármol o efecto cuarzo. Dime en comentarios cómo lo conoces. Una vez curado el blanco voy a empezar a pintarlo de poquito a poquito haciendo movimientos ondulatorios para lograr este efecto. Con mucha paciencia tratando de difuminar para que no quede tan marcado pero no difuminando de más para que no me quede solamente un tono morado. Con este pincel también se puede. Una vez que ya tenga todas las uñas con este efecto corta un poquito de hoja de oro para ponerlo únicamente en la orillita. Si tienes alguna duda coméntame, coméntame también qué tal te pareció y dame un brazo si te gusta. El resultado podemos utilizarlo los colores que nosotros querramos. Hay una infinidad de maneras de hacerlo. Aquí vean ya están haciendo también las líneas irregulares. Y hoy también el resultado también está muy muy bonito. En blanco y negro si se fijan resalta muchísimo y se ve padrísimo. Aquí están aplicándonos. ¿Qué son? Es papel oro. Y también se ve muy bonito. Ahora sí que podemos hacerlo de una y mil maneras. ¿Cómo hacer el efecto mármol en una uña? Lo primero que debes de hacer es coger un permanente y hacer unas cuantas de rayas. Con un pincelito lo mojamos en acetona pura y le damos toquecitos a la raya que hemos hecho. De manera que conseguimos el efecto mármol perfecto. Ya depende de ti hacer el efecto mármol de una manera u otra. Aquí lo que se va a hacer es primero aplicar Top Coat y sin curar. Van a comenzar a hacer líneas del color que ustedes deseen combinado con un poco de Top Coat o Gel Finish según estén utilizando acrílico o gel. Después van a hacer los trazos como mejor les parezcan. Decorando a su gusto. Para esas líneas finales pueden poner el puro color negro ya sin revolverlo con el Finish y esto es para que vean un tono un poquito más sólido. Ya de esta manera colamos la lámpara y ahora sí aplicamos nuestro brillo final. Volvemos a curar y listo. Esta es otra manera de hacer el efecto mármol. En esta otra lo que vamos a hacer es aplicar nuestro color final que va a poner en la uña a nuestro color base, como lo quieran llamar. Después de eso revolvemos colores en gel de su preferencia, los colores que tú desees. Y con un pincel de este estilo van a recoger el producto y lo van a depositar sobre la uña. Aquí ahora sí es que van a echar a olerse unas naciones y lo van a recoger como mejor a ustedes les parezca. Así, meten a curar la lámpara. Aquí se ve como están aplicando un poquito de foil. Pusieron un pegamento para foil y en seguida el foil. Así que es otra muy bonita manera de hacer un efecto mármol. Se aplica primero en color base. Este es el color en que cada quien desee. Después de eso aquí están haciendo cuatro líneas y con el pincel se toma un poco del finish top coat y se difuminan esas líneas negras. Se difuminan de la manera en que ustedes desee. Vean que están corriendo un poquito el negro hacia otras direcciones para que vean este efecto mármol. Aquí al final están poniendo el top coat mate y ese fue el resultado. Muy bonito también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!